Test más cuarentena de al menos cinco días al volver para los alemanes que no acrediten haber pasado la enfermedad o tener la pauta completa de vacunación, que allí la tiene el 48% de la población. Así lo ha determinado el Instituto Robert Koch, la agencia alemana de control de la pandemia, después de que ayer en un informe pusiese a España como principal foco de entrada de viajeros contagiados. Un varapalo sobre todo para las Islas Baleares, donde más de un tercio de los turistas el verano pasado eran alemanes y también para las Islas Canarias, que supusieron una cuarta parte de los viajeros. En lo que va de año, casi 670.000 alemanes han visitado nuestro país, solo por detrás de los franceses. Los alemanes todavía llegan, son todos contentos. La escalada de la incidencia ha provocado en la última semana cancelaciones de viajes y paquetes, y más con la amenaza de la cuarentena, según fuentes del sector en Alemania. La patronal turística germana lamenta que Berlín no considere, por ejemplo, la alta tasa de vacunación en España para sus recomendaciones de viaje. Alemania se suma así a otros 11 países europeos que imponen o recomiendan cuarentena bajo términos similares, incluido Reino Unido, el principal mercado para el turismo español.